Con el traslado del magistrado Robin Barreda a Lima para ocupar la plaza en una sala nacional y la sala plena de Ucayali designó en su cargo al magistrado Moisés Arce, se ocasionó una dificultad porque luego el magistrado Barreda retornó y fue designado nuevamente en la Udegma ocasionando que habían dos jefes designados por la sala plena. El día 8 de marzo del presente año se va a llevar a cabo la sala plena en la que se va a resolver el recurso de apelación interpuesto por el doctor Moisés Arce Cordobo, que ha apelado a la resolución de presidencia que me retorna a la magistratura de Udegma, es decir, la intención del doctor es volver a Udegma y bueno, eso va a depender de lo que decida la sala plena el día 8 de marzo del presente año. La sala plena resolverá quién debería quedarse en este importante cargo que controlará el actuar de los jueces y personal jurisdiccional. En el caso de que se declare difundada la apelación del doctor Córdoba, pues el presidencia tendrá que asignarme a una de las cuatro salas superiores que existe en la corte. Y en el caso de que se declare difundada, bueno, yo permaneceré como jefe de Udegma. El magistrado indicó que existe incertidumbre en su trabajo, porque hasta la fecha no se conoce cuál será el resultado para que emprenda un trabajo planificado en favor de la justicia en Ucayali. Aquí es de que esta incertidumbre en la que me encuentro de no saber si voy a permanecer o no en Udegma no me permite planificar adecuadamente mi trabajo, como puede ser la programación de vistas judiciales extraordinarias u otras medidas que tienen como objetivo cautelar, controlar, fiscalizar la labor de los jueces y el personal jurisdiccional de esta corte. Con respecto al operativo que realizó a una jueza que había salido con descanso por COVID y luego vacaciones, dejando muchos expedientes sin firma, explicó que un juez calificador lo está evaluando.